Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña, porque aquí hay dos opciones, no es una. Como pretende la burguesía engañar, no, aquí todos somos la misma cosa, no, no, no somos la misma cosa. Aquí estamos los patriotas, los que amamos de verdad esta tierra. Y allá está la burguesía, su candidatura, sus discursos y sus engaños. Entonces, aquí lo que hay son dos opciones. La opción yanqui, que es la misma opción burguesa, capitalista, retrógrada, y la opción que yo encarno, que es la opción del pueblo, que es la opción del socialismo, de la democracia verdadera, del desarrollo nacional, del potencial nacional, la patria o la no patria. La potencia o el país portátil, con toda esa campaña engañadora que han puesto en marcha, nosotros, se los digo suavecito, el 7 de octubre, les vamos a dar otra pela más, otra pela, otra pela, otra pela, a nombre de Simón Bolívar, a nombre de la dignidad de este pueblo, a nombre de la verdad, a nombre del futuro de Venezuela. Con la espada de Bolívar, Bolívar, en mis manos está, y te juro libertador, con tu espada en mano, que conduciré este pueblo a una nueva victoria el próximo 7 de octubre. Los que quieran patria, vengan con Chávez, y vamos con Bolívar. Gracias, presidente, gracias, señora, gracias, señores. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y la red nacional de radio y televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!